Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, primero dos gracias a todos y a todas por haber venido a ver esta película. Voy a tratar de ser bastante breve. El documental que vais a ver se titula Los labios apretados. Es una de las múltiples miradas que uno puede tener en torno a los hechos revolucionarios de octubre de 1934. El proceso total de la película fueron 9 o 10 años para poder finalizarla. Y la película cuenta una historia de la memoria de la revolución desde el exilio. O sea, desde Buenos Aires y desde Montevideo. Bueno, entonces, bueno, no sé, no voy a extender mucho más. Creo que luego cuando veáis la película seguramente os puede apetecer preguntar, aclarar alguna cosa o comentar lo que queráis. Entonces, sin más, os dejo con la peli y luego si queréis hablamos un ratito. La casa estaba algo desordenada y cubierta de polvo. Pero como el ritmo de la voloperación es precisamente el de la milonga, mejor acomodarse y tomárselo con calma. Pronto me picó la curiosidad y empecé a osmear. ¿Alguno de estos mineros sería mi tío abuelo? No sabía nada de él. Bueno, sí, que era un hombre solitario y de pocas palabras. No se había casado ni tenido hijos. Supongo que por eso estoy aquí. Sí. ¡Vamos! Memorias de una vida De Flor Fonseca Un amigo de mi tío abuelo Otro exiliado, tal vez Me tocó vivir una etapa histórica Una encrucijada política Una locura mental donde todo se idealizaba y valoraba sobre un solo objetivo Establecer en España la revolución social Ese fue el sueño de mi juventud A comienzos de los años 30 España logran el lidero político La joven república en la que habíamos puesto todas nuestras ilusiones de cambio, modernización y renovación No terminaba de solventar los aguciantes problemas de las clases populares Que fuimos quienes con más ímpetu luchamos para que éstas implantase Se instaló el descontento Así caímos a la desesperación Y comenzamos a ver como la burguesía política poco a poco abría las puertas de la república Al todavía incipiente fascismo español Y no estábamos dispuestos a dejarnos atraparse y luchar Pues observando el cuadro de la política internacional no cabía otra salida El fascismo en Italia, el hitlerismo alemán y la dictadura portuguesa Eran el mejor reflejo de lo que le esperaba España El capitalismo internacional ya no sabía tomar la bebida Le esperaba la hora oportuna De esta forma llegamos a octubre de 1934 De pronto me vino a la cabeza una imagen de la infancia Una pancarta en una mina abandonada Ocho sobre 34 Esto, amnesia Aquellas palabras colgadas del castillete se aferraron a mi memoria Pero era muy pequeño y no tenía ni idea de lo que significaba Sí, había escuchado algunas batallitas que contaban los viejos Pero la verdad, nunca les había hecho demasiado caso ¿Qué había pasado en octubre de 1934? Parecía como si la casa me estuviera poniendo sobre la pista de una historia que debía conocer Como si me estuviera lanzando anzuelos Y claro, me enganché Así que mientras por las mañanas iba de ventanilla en ventanilla Por las tardes me dedicaba a seguir curioseando También hubo tiempo de socializar Una amiga porteña me habló de Beto Un libertario uruguayo que al parecer Había conocido de cerca un importante revolucionario asturiano Avelino González Entrialgo ¿Está bien? ¿Vos me ha dicho esto? Digo, no Bueno, yo soy el que te lo muestro entonces Avelino, me voy a poder entregarse Yo le voy a dar, te lo voy a dar por favor Este es Avelino, tal cual yo lo conocí cuando lo vi por primera vez Que el local de Panaderos en la calle La Paz Como si yo estuviera viendo ahora Entraba al sindical de Panaderos Y estaba el salón que era la cobertura de libertad a la derecha Y el izquierdo era un salón grande En ese salón grande había que nos reunimos Que se hiciera que la gente era la cobertura de libertad Y ahí vino él Y entonces ya nos quedamos Y nos quedamos Como si no hubiéramos conocido señales Claro, nos pusimos a aportar Aquita ya enseguida Inmediatamente ¿Cuál era la experiencia de él? Entraba Y sobre todo ¿Cómo había podido conseguir Y pasar a Francia Y de Francia Pues que se viva la boca de la calle? ¿Alguna vez habló o sabíais O supisteis que él había sido uno de los Milicentes o revolucionarios Y supimos que él era uno de los Militantes que había tenido Pero en Panaderos ya en eso Sí, eso sí, eso sabíamos De ahí vino Para nosotros El gran carisma que tuvo entre nosotros Avelino No la lucha armada Sino el espíritu creador Organizador El espíritu creativo De las alternativas Que se habían estado preparando Durante años enteros Que permitió en ese caso Que la revolución fuera ese Y no hubo en ningún otro país Lo mismo Nosotros nos estuvimos tan pendientes Del movimiento de los Militarios de Asturias Como después tuvimos Tres años Con el proceso Español Restante Tanto se sigue Para nosotros La revolución española No hay La revolución española ¿No? Nosotros Para nosotros Estaba ligada A un movimiento Místico 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 y mágico Místico Porque no se limitaba A España Era el gran proceso Que se producía De la revolución Internacional España Era el punto más alto Cuando había llegado El común De los pobres No había ninguno Muy superior A la revolución francesa Muy superior A la revolución francesa Que duró seis meses Etcétera El proceso asturiano Para nosotros Fue justamente Para nosotros Fue tremendo Tremendo El hecho De cómo se Dejó de lado Al pueblo asturiano Ahí Porque Ya estaba En preparación Justamente Este gran proceso Y Si se hubiera Anticipado Es muy posible Que la situación Hubiera sido distinta No se sabe ¿No? Qué se puede decir ¿No? Porque después de todo Este En cierta manera La revolución De Asturias Ya Asustó De repente A otros Otros trabajadores Del mundo Sobre todo Los franceses Sobre todo Y hablemos Al ingles A veces Se asustaron Dicieron que De todos Los procesos Iba a ser Exactamente Lo mismo No Pero acá No Acá Mirá Está Está distinto Ahí No Ahí Cómo 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 Beto y yo nos hicimos muy amigos, por eso me quedé en Montevideo varios días más de lo previsto, en su casa. Aprendí mucho con él, pero no lo filmé demasiado. Insistí en que acabara yo en mi cabeza y me dejase de apretar botoncitos. Después de prometerme que miraría con calma entre sus papeles, queramos volver a vernos. De repente, de vuelta a Buenos Aires, tuve una revelación. Tenía que mover las pildas, ahora que ya se me empezaba a pegar el asento. Deseaba seguir el rastro de la historia y tenía que hacerlo sobre el terreno, con sus auténticos protagonistas. Si es que alguno de ellos se iría vivo. Cuando yo tuve un cuerpo de espalda, sirvió una doña revolución. Hasta un día, brava, salió de la calle, con él en la ciudad, con él en la ciudad, con él en la ciudad, con él en la ciudad. Hasta un día, brava, salió de la calle, con él en la ciudad. Hasta un día, brava, salió de la calle, con él en la ciudad, con él en la ciudad. Maestro Náil, con él en la ciudad, con él en la ciudad, con él en la ciudad, con él en la ciudad. Y ya no lo he faltado más. Fue cuando, aprovechando una ocasión que pasaba el barco, ahora no me puedo comprender, es el turquesa. En turquesa, con él en la ciudad. Y alguna y escopesses y otro. Preparase la dinamita, preparase todo, y estalló la función de túve. En la lengua de azules, Luis de Madriulana, surgió el movimiento que gobierna Nicaragua. De todos los pueblos de esta ciudad, salen los obreros a dar la batalla. Había un clima que yo estuve en Asturias en el año 33 y parte del 34. Allí se ha hablado de la reducción, de la posibilidad de reducción, coño, como ahora podemos decir nosotros, fue más llover. Y ya ves, yo, porque en octubre del 34 fue, y aquello fue pan comido, porque en las 24 primeras horas de la huelga ocuparon pasturias. Cuando el voto del entero de España sirvió en la noche revolvación, hasta un día salió a la calle con energía y con una bala. La cocina de atraso de los mil eminentes de Madrid en un sombrero. En el 34, aunque lo hizo Prieto y compañía, pues la cenita inmediatamente. A las 5 de la mañana, que te están viendo tronando ya por ahí los barrenos. No te salió a la calle, pues. En la calle, pues. En el 4 de la mañana, pues. Atención a la calle del 4 de la mañana, después de... Pues ahí fue cuando volcío el carrocero, Entonces, cuando estaba en cuarta y cuando se rindieron, cogieron las guardias civiles. No hubo ningún atropello, ni hubo nada, cogieron las guardias civiles. Pero eran unas partes, estaban contentas las cosas en la salida. Cogieron las guardias civiles y los llevaban prisioneros a la escuela de sangre. ¿Qué pasa es que se alteró con el cuartel? ¿Nada? El cuartel... Podría generar cuatro tiros suspendidas, no se lo puede decir. No, uno se les fue a desentregado. El Sama, sí, fue donde más resistieron. ¿Y habían acudido los de la Cielo de la Collera a ayudarlos a Sama? A ayudarles a atacar también. Donde más resistieron fue en Sama. En Sama, sí, estaba en Sama, en Sama. Algunos incursivos salieron a tiros y cayeron... Algunos ahí por punto de puente y tal. Se rindieron. Los capitán aboncionaron ahí, de jefe. Y salieron con el ayudante de él. Salieron corriendo por Miramar, pasando el puente. Y llegaron... Llegaron a... Por detrás del puente. Y ahí... Ahí murieron. Osama, hubo un amostrador que era. Vamos. Allí murieron cibeles tirados. Y allí... Y allí... Y allí se liquidaban todos para octubre. Todos murieron cibeles. Y dos... Y dos camiones que tenían llegado afuera. Eran dos pobres. En cuanto empezó... En cuanto empezó... Acordó la noticia de la formación del gobierno de Filió López. La Bahía Quibí se fue agrupando en cuarteles. Y... En la noche de cuatro a cinco. Pues ya los... Sobre todo los socialistas de la cuinta minera, pues asaltaron los cuarteles. Y se hicieron con ellos en... En... En la mañana o en el día... O en el día... Pongamos en todo el día... Cinco. Pues se hicieron con los cuarteles de él. En Caño Mieres... Como allí... Predominaban... Magos comunistas en las minas... Y gente de la CNT... En las minas... No fueron tan afortunados en disponer de armas. Pero... Con algunas que ellos... Habían encontrado en chatarras... Venidas del extranjero... Y con lo que... Alcanzaron... Asaltando parte de la Guardia Santo y la Guardia Municipal... También se hicieron con armas y pudieron... Pudieron desfallarse. Fui uno de los más firmes defensores de la vialza obrera... Que habían firmado meses antes para Asturias... Los dos sindicatos mayoritarios... CNT... Alpeño Tarterecía... Que representaban al Equivo Español... Y UGT... Detendencia Socialista. A nosotros nos representó mi amigo... Avelino González Entriano. A los socialistas... Gracián Antuña. No cabían las antiguas rivalidades entre ambos. Alianza o muerte... No había otra salida. Así nos convertimos en UHP... Unión de Hermanos Proletarios. Unión de Hermanos Proletarios. No había otra salida. No había otra salida. No había otra salida. Es que se hace... De estos manos... Al principio se te va a sacar. Entero. Y cuando miré a la pared... No había otra salida. No había otra salida. Y no se te... Te ves... Paso aquí. Bueno... Aquí. Sí. Yo no tengo nada... Porque yo no tengo que ir. A ver... Me recuerdo... Tenía siete años... Me recuerdo algo... Me recuerdo... De un pensado que había hecho... Se llamaba Garando... Que vino a la puerta... Mi padre... Me recuerdo... Y dijo... Mira... Vamos a... Estalló la revolución... Vamos para la huella. Y marcharon para la huella. Que ya era el centro donde tenía la huella. ¿Entiendes? Pues claro... Aquí había gente... De hecho, de choces... Había gente... Estaban... Y vinieron... Todos los primeros... Y marcharon... Y mi hermano... Mi tu familia... También... Marchó volando... Pues nosotros... Ya íbamos pequeños. Pues sí. Era un voluntario. O sea... Yo... Yo... Tenía... 16 años... Claro... Malía más que... Fueron... Así... En plan... De despiste... De... A ver... Pasar por un tal patrón... Y a ver... Saber si está bien o no está bien... Y está bien... Y aquí... Nos vieron el alto... Y preguntaron... Y la chavala... Que iba más alto... Ya... 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 Ahora... Quiero si... Hay un... Y un... dive... Y Pepio... Pues cabido la gente... A tomar... Lo... Primero... Da la gente... En el calde... Luego... Y le paro el pelo... y que se da, y asomaba la ventana y ya vi toda la historia de barricades, de San Somal, de Balcón, y a los barricades, y que se da para lugar en la cuenta. Así que desayudar y bajar abajo y levantar adoquinos y llenar los barriles de sierro que había, para llenarlos para que sirvieran de barricada. Había mucho armamento, mosquetones, más que nada, ametralladores también. En el de aquí no, en la ocasión salida de trunca, yo recuerdo a mi hermano tenerles, de sus espaldas, los diagraes, de venir con estos mosquetones desde la fábrica de Armando Viedo, antes de ver a él. Tenían un brazo dentro y se acababan, no sé, y cuadrados en barricades de hierro, y se acababan yo también. Claro, es que, rápidamente, tenía compañeros, y las familias de armando, y las familias de armando, y sacaban unas almas, y se las entrenaban, y se lo vio a otro a un octubre, porque en octubre, se encaja mucho con dinamita, en el cuartel de la Biblia Civil, siempre no pasa a esa dinamita. Bueno, aquí tenía dinamita, la principal dinamita, porque ellos eran mineros, y para que no tenían dinamita, ¿entendrán? Después de tener pistola, pistola, y tener una escopeta, una escopeta, le ponían en un camión, y le repartían grandes. Pero no entiendes, y eso ya fue en la mía. Ellos cortaron, abrieron un cartucho de mi mamita, luego que el fumelante, que era una cosa así, corta, o así, o estrecho, y la mitad era vacío, y entonces cortaban un trozo de mecha de gel, y lo metían en una gel de gel y luego y luego lo ajustaban con los tiempos. ¿Eh? Decían que es otra boca, tiene la mina también así, la persona estaba en el metal, era flexible, y se ha levantado, y luego lo metían allí, y volvían a hacer cartucho de limita, y decían, tenemos poco alcance, pero lo que alcance esto, una cara de dos cartuchos, ¿eh? Esto es demorador, aquí no existe nadie. Ascundirías bravas, agio, 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 semidra, que que subieron funcionando en conservación. Más o menos en conservación. Bueno, no paro, en muchos talleres si, lo que pasa es que dejaron en los servicios continuos, pues dejaron siempre un rete, unos altos hornos, pues esos estuvieron continuos, sin producir, sostenidos, y luego hacer esos, ahí los hicieron, con toda la chapa de casa y todos los agarramientos. En la fábrica salieron unos camiones brindados, salieron unos camiones brindados por el avión. Aquella que no lo pudiera, brindaron un brindaje completo de chapa y quedaron por abajo un trozo, yo no sé la altura que serían, de ruedas, como la mitad de las ruedas, hasta ahí todo chapa. Y uno de ellos, sé que lo que hubo, que me llevaba un hombre, con una metralladora, y me tiraron un morterazo, que hubiera que salir, salvaron, me murieron. Esos fueron todos para ellos. La mina es una trinchera, los mineros, los soldados, los marcillos, los cañones, los barrenos. Los revolucionarios salvo en combate, o en caso único de Turón, donde mataron a un ingeniero y a algunos sacerdotes, en el resto de la región, no hubo ningún asesinato. Hasta el extremo de que los compañeros de la peguera quedaron un rondín armado, que estaba en los límites de su consejo. Y uno de los objetivos señalados a Rondín era evitar que vinieran de fuera, con los perpetuos que son de derechos o enemigos, sacar gente de preguera para fusilarlos fuera del consejo. Y cuando lo dejé de tuve, aquí, se respetó, en la arena, se respetó todo, en los fregues, y se llamaba un tolón donde mataron a todos. Y se llevaban cero, y se dedicaban a la doctrina. Aquí, se respetó todo. Había un cura, el cura padre, lo llamaba, lo llamaban de Edith, y se jugaba, y iba a jugar los bolos, y bajaba junto a los bolos. Donde estaba Ezequiel, enfrente de esos, en las escuelas, pues enfrente, en el lado, había un barrio de la obera, y ahí, como se las cortó, realmente, ha jugado, ha jugado los bolos. Y luego, terminaban todos, pues, discutiendo de política, es que no se lo conoce, pero negaban a verte. Y recogieron, bueno recogieron, no, pasaron acá. Que se guardaban, que no andaban por la calle. Aquí, los curas, lo único, ya que tenía que ir a pensar, como están ahora. El curador, ya lo conté de eso. El secretario allí del comité, no había gente que tuviera, y él tenía máquina de escribir, llevaron para allá, quitaron los pantalones. Los pantalones, bueno, no es quitar, quitaron los salles. Aquella franquera, los ingenieros metieron, yo, cuatro de meter, se lo expresaron todos, porque, si hay un matalón y vinieron, ¿cómo se llama lo que era? En Minas, hubo concentración, porque, en Minas, la gente ya estaba menos punta. Menos, menos punta. Leía menos. Aquilo, aquí se veía mucho. Cogíen a la dirección, cogíenos allí para que no se hicieran mal, y para que no mancharan el interior, resguardados por el terreno de la cuenca minera. La aviación los machacaba, los muros avanzaban con todo. Pero, aunque no contábamos con munición, la dinamita aún los mantenía bien a raya. Mientras Asturias atacaba, Cataluña se entregaba sin luchar. Madrid hizo unos gestos esporádicos, y el resto de España seguía durmiendo el sueño de los justos, pensando que Asturias sola era capaz de resolver la papeleta. El Comité Revolucionario de la Ferguera, al cual yo pertenecía, hace balance de la situación nacional para llegar a la conclusión que la revolución está derrotada. No teníamos ninguna posibilidad. Estábamos solos. Nos habían dejado en la estacada. Un cambio de impresiones de todos los comités que operaban en Asturias, tomó el acuerdo de enviar un delegado especial a pactar con el general López Ochoa, jefe de las fuerzas del ejército que venía a sufogar la comuna asturiana. Calió en cargo con el compañero socialista Belalmino Tomás, hombre de buen templo y de arraigo popular. Belalmino, desafiando el peligro de fusilamiento, cumplió fielmente con su cometido. Actó un acuerdo de deponer las hostilidades, entregar a los rehenes y las armas, con la condición de que el ejército no repiliese y de que no entrasen las tropas moras en cabeza. El día 19 de octubre, última hora de la tarde, reunidos todos en la plaza del ayuntamiento de Sama, Belalmino nos explicó el pacto desde Balcón. Muy difícil olvidar el ambiente aquella tarde en la plaza de Sama, fue algo muy duro para todos. Camaradas, soldados rojos, nuestra situación no es otra que la de un ejército vencido. Solo nuestra región resiste y lucha contra el ejército y el gobierno de la burguesía. Tenemos fusiles, ametralladoras y cañones, pero nos falta lo esencial, que son las municiones. No disponemos de un solo cartucho. Camaradas, si creéis que somos unos traidores, como algunos manifestan, pegadnos un tiro o haced con nosotros lo que mejor os parezca. Pero no continuéis vertiendo sangre cuando ya todas las posibilidades de éxito están perdidas. Nadie, absolutamente nadie, podrá borrar de la historia lo que significa nuestra insurrección. Silencio la noche, ya todo está en calma, el músculo duro de la audición descansa. Salen los mileros de Puebla, tomando cuarteles llegaron a Sama, y cañón retumba a los fusiles que andan, los dinamiteros de Rundón Grayas, silencio la noche, silencio las masas. Yo solo cantaba la de allá, y algunos estaban cantando eso. Pero sin embargo había otros grupos que había discusión fuerte entre ellos, como para pelearse y eso. Pero claro, nosotros aquí tenemos, porque el que iba conmigo cumplía 17 años, el otro tenía 16 años. Entonces, claro, digo, oye, nos va a pasar algo aquí y eso. Yo, por ejemplo, como miedo, parece que no tenía. Porque, claro, ahorrabas a lo mejor, y así con los portales, ahí en Sama y eso, pues había gente y jóvenes, y salieron así de vez en cuando a mirar, ¿eh? Es claro, los que estaban en la plaza de Sama debían de ser todos comprometidos. El almino dio un mitin allí, en Narenga, a todo el pueblo. Estaba reunido delante del ayuntamiento, llorando, y poniéndose a disposición del pueblo. Porque había gente, esos comunistas estaban siempre metidos en la plaza, que no, que no se había que entregar. ¿Qué vas a hacer allí? ¿Cómo no te vas a entregar? Si tienes toda la gente encima de ti, y ya no tienes ni munición. Él se puso a disposición del pueblo, y les dijo que se ponía a disposición del pueblo, y que al juicio, que se prepararon todos mismos, que se había que matarlo y matar. Pero a él, ¿por qué era el responsable? O sea, que fue un hombre cojoludo en ese aspecto. Pero había una historia que no se fiaban lógicamente. Oye, pero, no sé, eso no lo voy a respetar ni tal. Y el almino Tomás casi vuelo en el Sama. Y traéis mi padre. Mi padre trató de ir para allá, y dice, me cago hasta la puta que hemos parido. Qué fácil, cuando ya estábamos tomando el partido de Milán, que ya se están entregando por muertos completamente. Y es cuando entran los fuertes, que entran por la corredoria, por ahí, militares. Y el terreno allá, en Milán, se sienta retirada. Y hubo un descoberto. Y fue cuando aprovechamos la ocasión de suerte y se levantaron el pantalón en Milán. Y algún día vas a Asturias, descúbrete, compañero, por la suerte que han corrido esos valientes mineros, esos valientes mineros de la provincia de Oviedo, que han demostrado al mundo... El gobierno de la Nación, la represión fue obrísima. Se llama... Se llama... Dilo Leña, sin parar. Y se pensaba solamente con la dureza de la represión que se vencinaba. Y nadie se equivocó. Vamos por aquí, por allá, a las cárceles llenas de presos, en los distintos lugares, llevando a la gente a los cuarteles a darles leña, y visitando o registrando las viviendas particulares de la gente, y llevando en las mismas objetos de valor. Y la gente se retiró de Oviedo, y se retiró, y cada uno fue a pactos a las doce, y uno luego a la guardia civil, pues, cuando es la presencia, y a... y a encasarar. Hay que aceptar más significado, por lo menos. O alguna denuncia, que también había denuncia. Este participó hizo esto, hizo lo otro. Y uno había contado, y otro había pasado por él, porque yo pasé por desgracia. En nuestra casa vieron pagos. A mi padre martirizaron. Yo cuando fui a veros otro año no lo conocía. No lo conocía. Estaba negro, como los zapatos negros cuando les das betún. Estaba negro, negro, y fui a buscar un jarrón de agua, a una fuente que venía en la plaza, y de ahí es un poco de agua, bebiendo, tragámelo. Echámelo, pero sí. Para refrescar. Estaba negro, y es que yo no lo conocía. Morado. Todo. Bueno. Creyó, pero bueno, como lo hicieron. Pero ¿qué hizo mi padre? ¿Qué hizo mi padre? Y nosotros. Y en vanos por cadernos, paredos por abajo. Y nada. Persecuciones, cacheos. La voy a decidir siempre dar por ahí apostar. Y por chulerías. La voy a decidir chulería. Ya chulería. La voy a decidir chulería. A ver, ¿dónde vienes? De trabajar. Una hostia, un zapatazo. A cachéate, a quitarte. Bueno, qué sé yo. Mira, uno ya, uno ya contabió. Pasé por ello. Díganme hostias, díganme qué sé yo. Hubo una impresión muy grande. Hubo pagos, pagos, ¿eh? A una señora vieja, vieja, que tenías 90 años yo así. Y Dani Madera. A la nuera, Dani Madera también. Su madre. Cojete lo barco. Una leche. Lo hice a uno, pero le digo. Y no, está. Pero mi declaración no me ha dado. Y de aquí salía todo machacado. Es que, claro, la represión del 34 la dejaron. Después de, del coronel Yahweh, que ese era el criminal. Pues los dejaron aquí, del jefe de la represión, jefe de la paridad civil, al comandante Doval. Ese era el... criminal, sí, escogía. Había torturas aquí, a montones, sí. Estas fotografías militares, que muy pocas personas habrán visto, fueron tomadas por aviones del ejército durante la revolución. Esta imagen podría revelar los fusilamientos extrajudiciales cometidos por el sargento Batán, condenado en 1937 por rebelión militar contra el gobierno de la república. La represión fue durísima. Fue la de Bacle. Parecido a lo que ocurrió en Francia cuando cayó la comuna de París. Lo que le encontró aquí fue el ejército. Aquí ni morros ni... ni regionarios. No entró el ejército. El ejército de España. Pero claro, entraron otros criminales, al lado del ejército, que eran los vecinos de los pueblos. La guardia civil, que se portó... La guardia civil siempre se portó tan mal, que no sé por qué existió la guardia civil. La guardia civil, que se portó tan mal, que no se portó tan mal, que no se portó tan mal, que no se portó tan mal. Los encarcelados. Las mismas autoridades de derecha estaban horrorizadas por el trato donde se daban miles de presos en las cárceles asturianas. A Javier Bueno, el director del periodo socialista Avance, le hicieron cavar a su propia fosa. Bueno, cogimos la guardia civil y los somatenes, y claro, llevaronlos de Sotronio y de Sotronio. Y había una cárcel de Aguila Plata, y metiéndonos en la cárcel de la plaza. Y por ahí sentía la gente, los aullidos y los atropellos, los palos, los golpes. Sentía la gente al pasar con estrés. En el cuartel de Aguila Plata de Sotronio, que estaba el cabo Peña, maldito cabrón. De Sama, pues metiéndonos en los sótanos de la casa del pueblo de Sama, que fue la casa del pueblo. Y de ahí sacándolos, para llevarlos a matarlos a una parte y a otra, los de Carvallín y de una parte y otra. Pero los presos metimos en los sótanos ahí en Sama de la casa del pueblo. Las madres asturianas protestaban ante las autoridades por el asesinato de sus hijos. Y los llamaban Carvallín, Carvallín, Carvallín. ¿Qué había pasado en aquel pueblito asturiano llamado Carvallín? Que las fuerzas de la Guardia Civil, con la vaina del ejército, habían asesinado a un grupo de ciudadanos, casi todos anónimos, entarrándolos en una fosa común. Los caballeros de armas tan honorables no cumplieron lo pactado e hicieron una represión tremenda. Asesinando a personas ajenas a la revolución. Por ellos, los hubieran desaparecido todos. Por él. Entonces, no van a decir, bueno, pues mire, con alegro a su conducta, pues tiene usted a hacer esta sanción o condena. Y los caballeros de las sábadas, la mente a las añar y tragar sobre esta cuenca, que era el foco de la basura del país. Pues muy sencillo, porque no se doblegaban los caprichos de nadie, porque la gente de aquí, aunque fuera muy humilde, tenía una personalidad, un amor propio, algo que era importantísimo. Esa gente así, que no se aviene a razones, vamos a entrecomillarlo de razones, esa gente no tiene sitio en lugares donde lo que se impone es, además que el porqué sí, o porqué yo lo digo, o porqué yo lo quiero. Con esa expresión tan repetida, los paisanos callaban más de lo que decían. Marina, la amiga que los había puesto en contacto me recibió en su casa. Beto, cumpliendo con su palabra, había rebuscado entre sus papeles y dejado algo para mí. Una carta. La habían escrito los presos del octubre asturiano desde la cárcel modelo de Oviedo. ¿Tenía un pedazo? Sí, 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 por favor, dale. Lo grabo, te sientas y lo grabo. Dale. Desde al excelentísimo señor fiscal general de la república, los trabajos firmantes fueron detenidos todos en la cárcel modelo de Oviedo a consecuencia del movimiento revolucionario de octubre de 1934. Marcelino Iglesias, de Sama del Angreo, trabajaba en la mina San Vicente. Fue detenido hacia el 8 de noviembre e ingresó en la prevención de Sama del Angreo. Recibió 20 palizas, inutilizado para siempre. Fue puesto en libertad al cabo de algunos días por no aparecer cargo ninguno contra él. José García Llanesa, de Tudela, de Guín, 17 años, Lugiero Díaz Miranda, de Palomar, Rivera de Arriba. Fue bárbaramente torturado en el cuartel de asalto de Oviedo, Celestino García, llamado el del Café Nena, de Mieres. Le hicieron lamer las escupideras durante 10 y 6 días. Le estuvieron pegando diariamente. A consecuencia de los golpes recibidos le daban ataques. Y así 480 más. La situación me sobrepasaba. Esta historia definitivamente me venía grande, pero debía salir a flote, la historia y yo. Fue entonces cuando decidí embarcarme en este documental. La investigación al menos estaba dando sus frutos. Pasé tantas horas en la flaca hasta decidieron dejarme una llave. Muchos documentos eran únicos. No había copia de ellos en ningún otro lugar. Así que tenía que exprimir el tiempo al máximo. Comité Nacional de Argentina. El Comité Pro Presos y Perseguidos de Asturias. Una carta. Otra me impactó especialmente. El Comité Pro Presos de Buenos Aires. 20 del 2 de 1935. Estimados camaradas. Algo de este Comité se ve la necesidad imprescindible de apelar a la solidaridad económica y moral de todos los comités de América y del mundo. En favor de los presos de esta región que sufren los mayores rigores de la justicia histórica. Se cuentan por miles los trabajadores ocultados en las cárceles de Asturias por centenares hasta ahora las terribles sentencias de los tribunales militares. A bien de algunas ejecuciones y son mucho, repetimos, los que esperan crueles sentencias. De todas partes nos llegan gritos de angustia de los compañeros presos a cuyas defensas no se puede acudir por falta de recursos económicos. Ayudadnos. No ponemos en serio por estar en poder del secretario que es otro de los detenidos. Era un grito de socorro de Asturias a Latinoamérica. Estaba escrito en 1935 y, sin embargo, sentía los dedos palpitar en la máquina de escribir. Es difícil explicar lo que supone leer algo así. En la misma FLA decidí que había llegado el momento de parar. Tenía demasiada información en la cabeza. Ahora tocaba organizarla. Nuestros valientes milicianos se fatigaron. Sabían que nos habían traicionado. Tenían la satisfacción de haber cumplido con su deber y demostrado la fibra revolucionaria de la que el resto de España carecía. Las organizaciones revolucionarias escondimos todo el armamento posible y esperaríamos tiempos mejores, vientos más favorables. La CNT de Asturias ha ayudado a un ejemplo de su honradez revolucionaria. Se ve que los políticos jugaron a la suya. Hicieron un tanteo político para amedrentar a las fuerzas reaccionarias de derecha con el fin de que abandonaran el poder. Solo buscaban un susto. En el fondo, un mero cambio de papeles. No un auténtico cambio social, una ruptura con el orden burgués. Bueno, aquello en octubre tenía todas las características de lo que es en realidad una revolución. Por eso nosotros decíamos que frente a la creencia de una vanguardia revolucionaria que sale a la calle y el pueblo la sigue, estaba la otra que era la real, la de que es un proceso revolucionario en el que se concitan numerosos factores. Y eso nunca se produjo en octubre. Por lo tanto, era una revolución auténtica. Comienza a describir Oviedo. ¿Le gusta Oviedo? Sin embargo, dice, sucede a la impresión agradable otra destemplada. Y este es el presente de Oviedo con la niña ruta. La ciudad de Oviedo está transformada en un cuartel. De cada cinco personas que cruzan a nuestro lado, tres son militares. Soldados del Regimiento de Milán, guardias de asalto, artilleros de batería de montaña, guardias civiles, regulares, mercenarios de la cuarta bandera de la Legión, militares de la Intendencia, carabineros, policía municipal, y no se cuentan los agentes de la secreta. En el café, en el cine, en la barbería, en el cabaret o en la taberna, es imposible conversar sin la presencia de testigos armados. Me veo obligado a tomar fotografías con cierta precaución. Una desconfianza sorda retrae a la gente de las confidencias. La gente recuerda aquellos días siniestros con los labios apretados. Si alguien quiere preguntar algo, alguna relación, algún comentario, pues también lo tenéis. Bueno, más que nada, gracias por el trabajo y una invitación a todos, a todas. Esto hay que difundirlo. Hay muchísima ignorancia de muchas cosas que pasaron en este país y esta es una de ellas. Creo que estamos en la obligación de contarlo por ahí, de buscar que se pueda difundir en institutos, en universidades, que la gente que viene se entere. Y parvularios también. Lamentablemente, el periodo histórico de la revolución del 34, que podría comprender desde el estallido de la revolución del 5 de octubre hasta las elecciones de febrero del 36, es un periodo muy poco tocado en la cinematografía española, en los documentales. No había previamente a este trabajo, no había nada sobre la revolución de octubre. Yo soy del mismo lugar en el que suceden los hechos y en los que se organiza y se desarrolla la revolución. En un determinado momento, pues, llevo muchos años trabajando fuera de Asturias y cuando yo contaba aquellas historias que escuchaba de niño, de las que tampoco sabía mucho, pues fuera de aquel contexto no se conocía prácticamente nada. Realmente en Asturias es un tema bastante desconocido. Ahora sí que se están empezando a hacer trabajos. Pero fue un periodo que quedó opacado por la proximidad al estallido de la Guerra Civil Española en julio del 36. Entonces, de estos acontecimientos pasaron a la historia y no había ningún trabajo. Evidentemente sí había historiografía, pero me refiero a trabajos documentales o cinematográficos. Entonces, bueno, costó un poco acabar la película, pero al final se terminó. Claro que lo que esperábamos. Pues, imagino que los testimonios que conseguiste, no sé si eran fácil, bueno, pero el de la zona, imagino que ya lo he dicho, pero ya gente bastante mayor, ¿no? Imagino que era poca trabajo sobre la época, ¿no? Porque me parece muy valioso escuchar a gente que lo vivía realmente, ¿no? Sí, a ver, no fue... Fue costoso en cuanto al tiempo, ¿no? En localizar a la gente. Digamos que cuando yo los entrevisté, pues eran octogenarios o anagenarios. Había gente, pues, que tenía 93 años. Había gente que tenía 88. Entonces, pero curiosamente era gente a la que nunca nadie había ido a su casa a picarle y a preguntarle por aquellos acontecimientos. Que fueron los acontecimientos que tuvieron una importancia, digamos, que dividieron el país en dos, ¿no? Que polarizaron totalmente el país. Podríamos considerarlo como una primera vuelta de lo que sucede luego en el 36. Después de esos acontecimientos revolucionarios, después de ese pacto al que se llega, digamos que ese periodo es un periodo para las organizaciones que hoy día todavía subsisten, que organizaron y desarrollaron aquel movimiento, pues es un periodo un poco incómodo tratar. Entonces, quedó ahí medio escondido, a la proximidad a la guerra, nunca se habló del tema. Y, bueno, no tuvimos muchos problemas. Nadie nos dijo que no quería hablar. Lo que pasa que, bueno, encontrar a gente que hubiese vivido aquellos acontecimientos, que tuviese algo importante que contar, pues fue una cosa que se fue demorando bastante en el tiempo. De hecho, al estreno de la película, que fue el día 6 de octubre del 2018, en el Teatro Filarmon, en el gobierno, solo pudo verlo una persona. Había tres personas vivas que les proyectamos la película en su casa, pero por problemas de movilidad, pues ya no pudieron acudir. Pero antes de que la película estuviese terminada, hicimos un pase privado en un teatro, y ellos con sus familiares sí que hubo gente que logró ver la película, ¿no? Pero sí, hay muy poca gente ya hoy día viva que pueda contar qué fue lo que sucedió y cómo se vivió, vamos. Hay gente que está trabajando sobre ello, sacando trabajo, no sé. Sí, bueno, uniendo un poco lo que he comentado, digamos que ese archivo lo encuentro por casualidad. Yo estaba ya un poco aburrido y harto de buscar. Había estado en otros archivos de la capital federal, en Buenos Aires, y había estado en España investigando y estaba un poco harto. Y un día, por casualidad, descubrí aquí el archivo, que quedaba cuatro manzanas en mi casa, y me metí allí y tardé en salir ocho o nueve meses, me parece. Al final, lo que he vuelto a la película es verdad, me dejaba un llave y iba los domingos por la mañana, escaneaba, al final iba incluso a atender a la gente porque controlaba bastante bien el material español que ahí había. Digamos que el archivo era un archivo autogestionado, que abría los viernes y los sábados, y en el que no solo había material español, sino que había material francés, italiano, argentino, ruso, polaco... Era bastante variopinto. Y bueno, a mí la verdad que personalmente sí que conocía parte de las ideas de los años 30, del periodo anterior a la República y del periodo republicano, pero digamos que la inmersión realmente en las ideas de aquella época fue en el archivo. Poder tener en tus manos la colección entera de la revista Orto, Estudios, una revista muy interesante de Valencia, en la que había, por ejemplo, el director de Arrenau, que era lo mejorcito que teníamos en este país a nivel gráfico. Digamos como que me metió muy adentro de aquella generación, ¿no? Una cosa es escuchar ciertas cosas y otra cosa es ver lo que escribían, cómo se expresaban. Cosas que hoy día todavía no se lograron, ¿no? Ya las pedían hace 80 años. Entonces, sí, el archivo todavía continúa existiendo, se renovó un poquito, consiguieron un poco de dinero y consiguieron que las cajas de cartón, hoy día pues ya no sean de cartón, sean un poco mejores. Pero bueno, fundamentalmente era un archivo que se mantenía del trabajo que realizaba la gente que militaba allí y que poco a poco iban digitalizando material, iban subiendo a webs y hacían un poco lo que podían. Con respecto, por ejemplo, a lo que comentabas, el Partido Comunista fue una escisión del Partido Socialista que venía de pocos años antes, no sé si del 23 o del 24, no recuerdo exactamente, no tenía una implantación como la que sí tuvo posteriormente durante la edad civil. Las organizaciones mayoritarias en ese momento eran la CNT y era la UGT y digamos que por peculiaridades del entorno Astur, en otros lugares la gente de la CNT y de la UGT a lo mejor ni se hablaban, ¿no? Recordemos, por ejemplo, los sucesos de mayo del 37 en Barcelona, no había un enfrentamiento entre el PON y la CNT con el Partido Comunista. Entonces, hoy día históricamente el Partido Comunista sí que hace actos de homenaje y tal, pero no fue una organización que tuviese peso realmente, no participó en el desarrollo revolucionario ni en la organización y no participó porque cuando se firma la Alianza Obrera, que digamos que es el embrión de la Revolución, que es el 28 o 29 de marzo del 34 en un casa Manfredo, que era un bar que había en Gijón, en un lugar apartadito ahí, ellos no participaron, todo lo contrario, sino que lo que hicieron fue boicotear ese pacto, no quisieron entrar en él y realmente entran en la Alianza Obrera de facto cuando las milicias obreras están en la calle, o sea, se suman a la revolución cuando la revolución está en la calle, pero no participaron. Como bien dices, se aplicaron los métodos de guerra que estaban en las guerras de Marruecos en la década del 20, pero curiosamente quien dirige la represión, encargado por el ministro de la guerra, que era Diego Hidalgo, encarga la tarea de organizar la represión, establecer la entrega de armas y de rehenes y pacificación a Franco, que sería quien luego dirigiría los designios del país durante 40 años. Entonces la receta que aplicó en Asturias fue la que la aplicó luego en todo estado. No sé en qué medida la experiencia asturiana sirvió luego para que los cuatro generales y luego el generalísimo aplicasen esa receta a todo el mundo, pero bueno, sí, no sé si calificarlo como ensayo. Es la primera vez que las tropas moras regulares ejercieron a represión en el país. Sí, fue un ensayo y les salió muy bien. Y luego es el modelo que utilizaron después. El mismo modelo. Es las técnicas africanistas porque vieron que, como contaba el nombre este argentino, la gente estaba acojonada. La gente estaba asustada de lo que, bueno, de lo dura que fue la represión. Yo creo que también estamos aquí un grupo de personas viendo este documental y se plantea constantemente el hecho, por ejemplo, de cómo está ese archivo de Argentina, que ahora estará un poquito mejor, como dices, pero es muy triste ver cómo todo ese material histórico, muy poco trabajado, se está perdiendo. Se está perdiendo porque, como dices tú, ese archivo se mantenía de la manera que se mantenía. Y en España pasa igual. Es decir, el tema... Son nueve años de trabajo. Sé lo que es. Es una investigación difícil, complicada. Que me imagino que en muchos momentos habrás tenido ganas de tirar la toalla, ¿no? Pero estabas ahí pillado. Pero es muy complicado trabajar estos temas, muy complicado, porque encima los apoyos son siempre muy escasos, ¿no? Y es una asignatura que tenemos pendiente en este país. Sí, vamos, digamos que el tema archivístico es... yo casi que lo pasaría un tema secundario, ¿no? Es un reflejo de lo que sucede con la memoria en el país desde... ya no te digo desde los años 30, pero bueno, desde la transición política. Si no se preocupó de... no sé, de colocar a cada cual en su lugar, ¿no? ¿Quién se iba a preocupar por papeles que estaban ahí? Luego la destrucción patrimonial que hubo fue increíble. O sea, yo estuve a punto de localizar el archivo de la CNT de la Felguera, que es donde, digamos, se encuadra un poco donde se focaliza la historia de la película. En parte porque mi familia es de ahí, en parte porque, digamos, que el mito de la Asturia Roja o la Asturia Revolucionaria... La parte que más había intentado avanzar socialmente se había dado ahí. Se tiró a la basura. Yo llegué dos meses tarde, buscando y tal, y al final estaba en un desván. Llegó el iluminado de la familia, por no llamarlo de otra manera, y ahí lo único que veía era papeles viejos. Eso se tiró a la basura. Y así, ¿cuántos archivos desaparecieron? ¿Cuántos archivos de fotógrafos en los años 40, en los años 50, en la década del 20, acabaron tirados de cualquier manera? En ese sentido, somos una vergüenza nacional. O sea, no tenemos... no tenemos excusa. Pero no es una cuestión... este tipo de cosas emanan de la sociedad, ¿no? Yo estuve, en un determinado momento, tentado a contraponer un poco la historia argentina. Todavía me parecía que era bastante complejo explicar. En la Revolución del 34, que es un periodo histórico, se quedaron muchísimas cosas fuera. Era complejo reducir eso a 90 minutos. Pero para mí, personalmente, yo llego a Argentina, pues eso, en el 2005-2006, en ver la realidad a Argentina. En ese momento, digamos que era el país que más había avanzado en cuanto a memoria social. Anularon juicios, condenaron a militares. Todavía si el proceso sigue abierto. Entonces, ese choque, a mí, personalmente, fue increíble. Porque tú aquí le preguntas a un chaval de 15 o 18 años, que me fue franco, no tiene ni idea. De más edad también, ¿no? Pero allí están los libros de texto. O sea, esa conciencia está impregnada dentro de la sociedad. En grupos de teatro, en programas de radio... O sea, es algo que tú palpas cuando hablas con la gente. No es algo que están en determinados círculos de eruditos, historiadores y tal. No, no, es una conciencia social. Por un momento sí que traté de... Pero luego dije, no, ya con el tema de Asturias y del tema de los años 30, lo complejo que fuese todo ese periodo, ya nada de sobra como para meter otra pata más, ¿no? Entonces, bueno, ahí, pinceladas, reflejos. Muy por alto los levantamientos que hubo en el año 31, al poco de proclamarse la República, y sobre todo el golpe de Sanjurjo del 32. Entonces, no sé, hay que sopesar todo muy bien, ¿no? Sí, fue una teoría que se trató de instalar. Y, pues lo que comentas también, que, bueno, la izquierda tampoco respondió mucho por ese complejo que yo creo que tienen con aquellos acontecimientos. Que cuesta mucho explicar lo que pasaba en el año 34. Se trataba de englobar el periodo republicano del 31 al 36 como que fue uniforme. Y no fue así. A partir de que se pierden las elecciones de noviembre del 33, se inició un proceso de contrarreforma que hubiese culminado con el advenimiento del fascismo por vía democrática en España, que era lo que había sucedido en Alemania. Y la revolución estalla precisamente por eso. Solo sobre las causas de la revolución de octubre podría hacer un documental. Pero es complicado condensar todo en 90 minutos, ¿no? Pero hay que mirar el panorama internacional. Francia en las cruces de fuego. Salazar en Portugal. Mussolini en Italia. Hitler en Alemania. La clase trabajadora española vio claramente que los próximos iban a ser ellos. Y no se querían dejar atrapar sin luchar, sin poner resistencia. Había una frase que decía en aquella época, prefiero Austria a Berlín, ¿no? Los socialistas austríacos fueron masacrados en la calle y sin embargo en Berlín fueron masacrados pero no pusieron resistencia. Es complejo entender el periodo republicano. Casas viejas, año 32. Es complicado. Y la gran mayoría de los dibujos están localizados en prensa de la época. No hubo ningún dibujante que hiciese expresamente un trabajo para la película. Se localizaron en prensa, sí. Los de las torturas y algún otro que aparece por ahí es todo prensa obrera. Bueno, el final yo estaba viendo una masa oscura que no salía, que no salía, pero con tu dedicatoria del final pues es un noche de oro, ¿no? El hablar de las mujeres que no salen. Sí, es un tema que a mí me costó bastante porque buscamos, buscamos, buscamos y no encontramos... Primero, la mujer en la Revolución de Octubre no tuvo el mismo papel que en la Reata. No participa en el Frente. Fue un espacio corto. Aida de la Fuente, ¿no? Sí, Aida de la Fuente es un mito. Murió en San Pedro de los Arcos, justo cuando estaban entrando las tropas en uno de los barrios periféricos de Oviedo. Pero bueno, era un tema que en su momento fue muy conocido, hoy día no. Pero no nos queríamos centrar en cosas que ya eran bastante conocidas, ¿no? Aunque fuese para un sector a lo mejor de una edad más avanzada. Pero no encontramos a personas vivas que nos pudiesen contar algo con cierta relevancia como para incluir en la peli. Entonces, al final, por mucho que lo intentamos, no pudimos meter a ninguna mujer que nos contara algo. Yo entrevisté a la hermana Pilar la Fuente, entrevisté a una mujer que fue la que la vistió después. Entonces, si quieres luego te comento un poco algunas de las cosas que son. Aida la Fuente no muere en combate, eso fue parte de la mitología que hizo principalmente el Partido Comunista en las elecciones de febrero a las elecciones de febrero del 36. Digamos que se utilizan varios iconos, uno de ellos era Aida la Fuente, de hecho una parte importante de las organizaciones obreras tenía en su fotografía de aquella mujer que había muerto en la revolución de Asturias y luego por otro lado también se emplea en aquellas elecciones carteles o eslóganes electorales que principalmente lo que buscaban era saquemos a los presos a la calle y metamos a los torturadores. Eso fue alguno de los eslóganes de la campaña electoral que se empieza a realizar. Digamos que el estado de guerra en Asturias finaliza a mitad de enero del 36, las elecciones son en febrero, digamos que se acaba el estado de guerra y empieza el periodo de campaña electoral. Muchas personas desconocen por completo su pasado. Ese era mi caso hasta que llegué a Buenos Aires. Tuve que viajar miles de kilómetros, algunos con muletas, para conocer una revolución que había ocurrido al lado de mi casa. Y en ninguna clase de historia me habían contado nada. Mala pata. 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 Pagaron caro. Cuentan que en tren y desde Madrid, en el ala del sombrero del socialista Teodomiro Menéndez, llega a Asturias un papel como una escueta consigna, huelga general e insurreccional. También la clave que confirmada por telégrafo supondría el escopetazo de salida a la revolución. Mamá ya está operada, está bien. Es tan literario que resulta difícil de creer, pero en todo caso, ¿qué relato histórico está libre de leyendas? La insurrección duró 15 días, la represión año y medio. Luego vendrían las elecciones del 36, el triunfo de la izquierda y la liberación de todos los presos revolucionarios. Pero a los cuatro meses, Franco se levanta en armas contra la república y comienza así la guerra civil española, la que llevó mi tío abuelo a la Argentina. Tras los gravísimos acontecimientos que tuvieron lugar después, la historia de octubre del 34 quedó sepultada para siempre. Ahora ya alcanzo a entender aquí la pancarta que vi de niño. Ocho horas 34 estopla amnesia. En España, multitud de materiales históricos fueron destruidos. Sin embargo, se conservan en países como Argentina. Gracias a muchas personas que, como mi tío abuelo, tuvieron que abandonar su país, hemos podido preservar parte de nuestra memoria. Gracias. 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 Gracias.